Música Mi nombre es Rocio Avila Martínez, originario de aquí del Cierro. Yo soy Hipólito Martínez Reséndiz, yo soy de la Comunidad del Sau. Música Pues yo la realizo por, para mí es como una ofrenda que se la dedico a nuestro señor San Isidro. Esa es mi idea mía, es una ofrenda que yo se la dedico a él. Y se realiza desde que mis papás eran pues jovencitos, de ahí se inicia. Pero esta tradición se perdió como unos 10 años más o menos, la volvieron a retomar. Hace como unos 12 años más o menos se volvió a retomar. Y desde ahí pues ya no le hemos perdido la tradición, que cada año con año la venimos realizando. Música Esto representa cuando los españoles vinieron a conquistar a México. Vinieron a conquistar a México y por eso son los que traen la capa, son los indios de aquel entonces. Ahorita es como si lo volviéramos a realizar. Y los españoles son los de Kepis, son los que vinieron a reconquistar a México. Y es lo que nosotros seguimos como con esa tradición, esa danza. Así se le nombra, la danza del rey Celso. Se pelean todos contra todos los indios con los españoles. Entonces como que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Se trata de hacer de que los indios cambien, porque antes creían en ídolos, en dioses. Entonces los españoles vinieron a que creyéramos en dios, porque ellos no creían en dios. Creían en puros dioses. El dios del agua, el dios no sé de qué. Bueno, eran varios dioses para ellos. Entonces ellos vinieron a conquistarnos para que creyéramos en dios, en la religión católica. Se representa ahorita, bueno, si ahorita va a estar aquí viendo, van a pelear todos contra todos. Van a agarrarse como con naranjazos. En vez de los machetes, por decir, sí pelean. Pero se hace todo ya nomás como una representación. Oye, pero los naranjazos solamente son entre los que participan dentro de la danza. Sí, nada más, no, 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 nada más entre ellos. Digo, si no, para quitarme yo, porque no vayan. Pero bueno, si quiere, le den unas naranjazitas. Si quiere, ¿para qué? Bueno, es que va paso por paso. Primero son guerras con los machetes, luego son los naranjazos. Después se mata a Chimal. O sea, se dice que se mata a Chimal, pero es nada más una representación. Ya después agarran a Alvarado, que es el que mata a Chimal. Lo cuelgan y casi va y va terminando porque hasta que cuelgan a Alvarado. Barea, porque en sí, en sí la danza tiene que ser de 44 integrantes. Pero ahorita son como unos 60 yo creo, más o menos. O sea, que hay de más de la cuenta. ¿Por qué 44 integrantes? Porque son los que dicen sus versos. Ok. Ajá, entonces hay unos que no dicen nada porque son, ya están de más. ¿Y esto de decir verso lo dicen ahorita previo a la batalla? ¿Ya lo hicieron? Bueno, ahorita ya se dijo una parte, ahorita también se va a decir unos aquí en lo que vamos a iniciar. Pues primero que nada yo agradezco a las personas que se encuentran en Estados Unidos, que son las personas que año con año nos vienen a apoyar económicamente. Y a los de aquí de mi comunidad, que cuando vamos en el Rosario nos ofrecen un vasito de agua, una comida, a toda la comunidad en general, pues les damos las gracias. Y los invitamos para que sigan estas tradiciones, que no se pierdan. No hay edades, no hay límite de personas. Aquí todos son bienvenidos y que nos sigan apoyando para que no se vuelvan a perder estas tradiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ahora qué viene, carnal? Los naranjasos. ¿Ahora sí ya se van a aventar naranjasos? ¿Ahora sí ya se van a aventar naranjasos? ¿Ahora sí ya se van a aventar naranjasos? ¿Ahora sí ya se van a aventar naranjas? Así como allá. Así que vamos a ver si no nos pegan. Pero vamos a llevar las mejores imágenes y ya si nos pegan pues ya ni modo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.